Clarar, Guillermo, que es una cosa, más allá del folclore del fútbol, hay papás y las mamás que gritan mucho y demás, no todos son iguales, no generalicemos, y te digo una cosa, yo siempre digo que también hay que agradecerle un poco a los padres que acompañan a los chicos, que van todos los sábados a la cancha, con calor, con frío, con lloviz, es decir, no estematicemos a los padres, pero bueno, que los hay, los hay. Hay siempre, revoltosos hay en todos lados. Por supuesto, pero sin los padres. Y buenas personas, gracias a Dios, son las mayores, la mayor cantidad. Por supuesto, por supuesto. Así que bueno, fue un año duro, largo, yo te digo, uno que hace años que anda en esto, y siempre lo digo, vos no dijiste coordinador, lo que sea, soy un poco el que coordina, sí, el que por mí pasa todos los mensajes de todos los clubes, de todos los presidentes, de toda la gente que anda en divisiones inferiores, y no me canso de repetir que dentro de todo tengo que agradecer, porque siempre los pedidos son consensuados, y la mayoría de los pedidos que se han hecho, de cambio de horario, de cambio de día, de un montón de circunstancias que aparecen dentro de un año largo, y de tantos clubes, siempre se ha llegado a un buen destino, es decir, siempre se ha consensuado la... Se trata de darle respuesta a todas las inquietudes y solucionar en la medida de lo posible los problemas a que están haciendo esto, ¿no? Pero por supuesto, no, no, por eso, es decir, uno tiene que agradecer a la gente que anda en inferior en todos los clubes, porque siempre generalmente han tenido la buena predisposición para solucionar los problemas. Bueno, terminaron los torneos, pasó Navidad, pasó Año Nuevo, ya está pasando Reyes también, y bueno, por ahí hay que empezar a pensar en el 2017, ¿o es muy temprano? No, yo creo que habría que pensar, si la gente gana en el fútbol, porque tenemos la obligación de pensar en qué se va a hacer el próximo año, en cuanto a lo que a mí compete y a las ediciones inferiores, yo creo que están dadas las condiciones para... Bueno, eso lo... Sabés que esto, como el fútbol mayor y todo lo demás, lo deciden los clubes, ¿no? Tanto de Arrecife como de Salto. Yo creo que está ajustando algunas cositas, yo creo que están dadas las condiciones para volver a intentar hacer un lindo campeonato el 2017 con la gente de Arrecife, con las cuales, es decir, si bien hemos tenido diferencias, nunca hemos tenido grandes problemas. Dato importante, en la entrega de premios no faltó nadie, estuvieron todos los Arrecife. No, no, sin ninguna duda, no, 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 en general no se ha tenido problemas. Hemos tenido la suerte de que se ha concretado el arreglo de la ruta, que para nosotros era fundamental. Hoy en día viajar a Arrecife son 20 minutos, 25 minutos de auto, media hora de colectivo, eso te facilita las cosas. De a poquito la gente de Arrecife, si bien no ha llegado a tener la estructura de la gente de Salto en sentido de canchas, lo ha mejorado bastante. Hay un tema controvertido que nunca hemos estado de acuerdo, pero yo no es que los defienda para nada. El tema arbitral se ha ido medianamente llevando de buena manera. Yo siempre digo que debe ser el peor momento para dirigir. Me pongo la piel de los árbitros y no, esto no es para defenderlos, nada por el estilo. Es decir, así como yo después les protesto y los critico en ciertas decisiones que toman, es muy difícil dirigir en este momento. Los chicos me dirigieron la quinta edición. No son como en la época nuestra los chicos. No, para nada. Es decir, pero bueno, también a ellos hay que agradecerlos porque sin árbitro no se puede jugar, yo siempre digo. Así que, bueno, tendrán que también ayornarse, tendrán que tratar de mejorar, de ver la posibilidad de hacerlo de la mejor manera. Pero bueno, en el fondo, generalmente también tuvimos respuestas de ellos porque me han llegado un cambio de horario un viernes al mediodía porque un club tenía un problema o se suscitó algún problema y uno ha llamado a la gente de los árbitros, mirá, tiene que pasar para Talores. Nunca hemos tenido ningún problema, siempre hemos tenido una respuesta positiva. Así que, bueno, agradecerlos a ellos también. Por último, por ahí escuché algún rumor, comentario, de que una de las variantes que se podrían introducir este año podría llegar a ser darles un parate o una especie de vacaciones de invierno o la época de más frío a los pibes. ¿Hay algo de eso pensado o lo escuché en mesas de café nomás? No, no, en mesas de café, en mesas de todos los días. Lo sufrimos los chicos, lo sufrimos nosotros. Es decir, la ideal acá, por eso te digo que por ahí terminamos el 15 de diciembre, ¿no? se extendió bastante el campeonato porque son muchas fechas. ¿Y muchas lluvias de por medio que hubo? Bueno, avatares del tiempo va a haber siempre, o el frío, la lluvia, o algún problema que hubo el año pasado, lamentablemente, por algunas desgracias que ocurrieron en el fútbol, suspensión y demás, va a haber siempre. Lo ideal es tratar de arrancarlo lo antes posible y poder tomarnos un mes de relax allá por junio, julio, que es la época de más frío, que realmente se sufre, por supuesto. Gracias, Barqui. Felicitaciones, más o menos, lo que a vos te compete. Y bueno, por cierto, esperar con ansias y expectativas en una nueva temporada de divisiones inferiores. No, te agradezco. Te agradezco realmente que le dé la difusión. Yo creo que es una deuda pendiente que tiene mucha gente de darle un poquito más de difusión al tema de los juveniles y divisiones inferiores. Está un poco postergado, me parece. Pero bueno, por eso te lo agradezco y desde ya, vuelvo a reiterar, saludo a toda la gente del fútbol, a toda la gente de los clubes, ya como vos bien dijiste, de Carmen Dareco, de Recife, de Salto, que durante todo el año, más allá de la rivalidad y las ganas de ganarnos que tenemos, le ponemos el hombro a esto para que las cosas se hagan de la mejor manera. Si a veces hay algún error, les pido disculpas o les pedimos disculpas y vamos a tratar de solucionarlo y que las cosas salgan de la mejor manera de acá en adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!